Vamos a cambiar de tema entonces y vamos, señores, a pesar de todo lo que está pasando en este país, a pesar de todo lo que está haciendo la sociedad civil, a pesar de lo que están haciendo los popis y los muchachos de las redes sociales que están plantados siguiendo la salida del PLD y que la Junta haga la cosa correcta, pues a pesar de esto el penco anda en campaña y el penco se atrevió hoy a ir a Bávaro y Punta Cana a hacer una manifestación allá. Allá estuvo el penco, en Bávaro y Punta Cana y allá hasta habló el penco. Vamos a ver lo que dijo Gonzalo Castillo allá en Bávaro y Punta Cana, yo creo que lo tenemos por ahí. Vayamos el 15 de marzo a votar ordenadamente, en tranquilidad y en paz, para que podamos continuar en paz trabajando por el bienestar de este país, para seguir incrementando las inversiones en habitaciones hoteleras y para que más turistas vengan cada día más a nuestro destino. Bueno, yo le tengo pena a los muchachos que trabajan con Gonzalo Castillo.